Estimadas damas, apreciados caballeros, soy Diego Eloy Constantino Hernández, ciudadano del mundo, nacido en México, y actualmente les cuento que me encuentro en Madrid, España. Estoy estudiando el máster en Gobernanza y Derechos Humanos, en la Universidad Autónoma de Madrid. Les cuento un poco lo que ha sido este máster. El mismo se divide en cuatro módulos. En el primero analizamos temas de gobernanza, no solamente con tintes europeos, sino también latinoamericanos, africanos y asiáticos. Y les cuento un poco que mañana vendrá con nosotros Antonio Caño, que es director del diario El País. Y bueno, ese es el primer módulo. En el segundo nos sumergimos en materia de Derechos Humanos, y esto es muy interesante por mi formación académica. Y resaltando un poco que a estas sesiones vendrá el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mexicano José Ramón Cosío Díaz. Y uno de los módulos más interesantes de este máster es el tercero, que son prácticas profesionales. Donde tú puedes realizar estas prácticas en la ONU, en la UNICEF, o en cualquier institución internacional reconocida. Este máster es un programa que realmente vale mucho la pena estudiar. Por eso es que estoy aquí con ustedes el día de hoy, para informarles que la Fundación Carolina tiene un programa de becas muy interesantes para fomentar esto de la movilidad en jóvenes mexicanos y de todo Iberoamérica. Por eso hoy los invito a que ustedes hagan su postulación. No es difícil, es simplemente que tecleen www.fundacioncarolina.es. Ustedes abren un perfil, tienen que crear una cuenta, eligen hasta 5 opciones para estudiar un máster, y es todo. Ya la Fundación va marcando las pautas. Yo solamente les comento que esta convocatoria vence hasta el 20 de marzo. Hoy solamente les digo que estas becas, de verdad, cambian la vida.